Dale, no seas tímida, rompe abusadora 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 No soy tímida ni a palo Lo que falta de este tama es hora de gramo Si pinta bronca la reza, pateamo El que nos corre huele a niegue, acá nos pestañamo Papi, por vos hago alto bondi Ya te escribí como cinco canciones Papi, por vos hago alto bondi Fúmeme, vamos a volar como aviones Hájate la vuelta que vengo con sesenta Si toco en tu chaval y la barra se te revienta Hájate la vuelta que vengo con sesenta Si toco en tu chaval y la barra se te revienta Atenta A tu perro lo vuelvo mi gato Te gusta como toco Te gusta como toco Te gusta como toco Puse a toda la guacha a mostrar el tattoo en la cola Cola, cola, cola Tu guacho pasó por mi club, me digo hola, hola Y hago más plata con ropa que en bola Si a ti mira rompe abusadora Bate la vuelta que vengo con sesenta Si toco en tu chaval y la barra se te revienta Bate la vuelta que vengo con sesenta Si toco en tu chaval y la barra se te revienta Bate la vuelta 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 eh Que solo queremos hacer música un ratito Para olvidarnos de todo un poco No somos tan fríos como parece Haciendo un quilombo bárbaro de Spey Music eh Así suena la Joaquí cuando la produce el Alan Dale a Alan Gómez, rompe la toda, rey Te gusta como toco Te gusta como toco Te gusta como toco Como toco Como toco Como toco Como toco